La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Cultura Capitalino, José Alfonso Suárez del Real, informaron que se tienen programadas diversas actividades en la Colonia Roma, en el marco de la entrega de los Premios Oscar, en la que la película Roma, de Alfonso Cuarón, tiene 10 nominaciones. Bueno, el 9 de febrero vamos a abrir una exposición en la avenida Álvaro Obregón, de los tramos de Jalapa a la calle de Frontera, en donde se van a exhibir tanto fotografías de actores y actrices de la película, quienes están nominados, así como fotografías históricas de la Colonia Roma. Para el día 24 de febrero, estamos tramitando junto con la productora la posibilidad de exhibir en la Plaza Río de Janeiro la película Roma. Lo que sí ya tenemos muy claro es que a las 18 horas nos vamos a enlazar con la alfombra roja del Teatro Dolby de Los Ángeles y habrá también una alfombra roja en la Colonia Roma y vamos a participar y presenciar la entrega 91 de los Premios de la Academia y estamos seguros de que nos llevaremos la mayor parte de las nominaciones, por no decir todas las nominaciones, son para Roma. Se informó que las actividades en torno a esta película iniciarán el 9 de febrero con una exposición fotográfica. El 17 de febrero habrá una visita guiada a la Roma de Cuarón y un concierto de la Orquesta Juvenil Esperanza Azteca en el Jardín Pushkin. Notimex Notimex Notimex